Más de 1.500 estudiantes de preparatoria del sur de California participaron con robots diseñados y creados por ellos mismos durante seis semanas como parte de una competencia de tecnología. La competencia del Grupo de Inspiración y Reconocimiento de la Ciencia y Tecnología se realiza desde hace 20 años en Estados Unidos y lleva ya seis años efectuándose en San Diego, señaló Jim Beck, director del programa regional. Mencionó que cada año se tiene una actividad diferente y en esta ocasión se trató de una competencia de basquetbol en la que el grupo que su robot metiera más canastas resultaba ganador. Este año participaron 56 grupos con estudiantes de diferentes grados de preparatoria donde cada uno tuvo solo seis semanas para diseñar y crear el robot con las habilidades necesarias para competir. El grupo que gane la competencia este fin de semana participará en el evento mundial que se realizará en San Luis, Missouri contra concursantes de todo el mundo. En California esta competencia se realiza desde hace ya 12 años y se han formado 195 equipos, siendo esta la región más grande de Estados Unidos. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.